Ya se lo decíamos, va usted a tener sus días de azueto, su periodo vacacional, va a pensar en salir solamente los días santos, ya está fuera. Bueno, pues yo creo que si no lo ha hecho, le va a interesar esto, porque mire, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre las playas que podían representar un riesgo para la salud por estar contaminadas. En este periodo vacacional de Semana Santa, y son seis, son seis de ellas solamente las que tienen estos problemas, seis playas excedieron los niveles permitidos de lo que se conoce como enterococos, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. En un despacho de prensa, la COFEPRIS explica que seis playas no son aptas para uso recreativo de lo que es la población. Dos de ellas se encuentran en Guerrero, y se refiere a la playa de Tlacopanocha, y también lo que es la Carivali. Esas son las dos playas que están dentro de Guerrero, que no son aptas para poder, pues, entrar al mar. Mientras que en Baja California son cuatro, Rosarito, Rosarito 1, Tijuana y Tijuana 1. Tras los resultados, la COFEPRIS explicó que se coordinan con las dos entidades antes mencionadas, Bueno, para, pues, hacer acciones inmediatas de saneamiento para alcanzar las condiciones óptimas en las que estas seis playas citadas, pues, tengan ya todo sin ningún problema, y los vacacionistas puedan ingresar al mar sin ninguna situación de riesgo. La COFEPRIS también destacó que con este, como cada año, bueno, se llevan a cabo estos monitoreos a través de las áreas de protección, contra riesgos sanitarios estatales, para evaluar la calidad del agua del mar de los 17 estados, de los 17 entidades del país, que precisamente tienen playa. La COFEPRIS explicó también que aunque seis playas representan riesgo para la salud de los turistas, el 98% se encuentran aptas para ser disfrutadas por los paseantes durante estas vacaciones de Semana Santa. Así es que, pues, disfruten, la verdad, vale la pena que se tome estos descansitos, y bueno, pues, ya sabe que solamente seis playas tienen este problema, que posiblemente las autoridades ya estén trabajando, y puedan, la gente que va a estos lugares, pues, entrar al mar sin ningún riesgo.